Hubo un abuso, un abuso sexual en contra de una menor producido el día jueves, jueves en horas de la noche. Bueno, la menor en estos momentos se encuentra en el hospital de niños evolucionando gracias a Dios favorablemente en tanto el inculpado está detenido conforme la fiscalía. ¿Sería conocido de la familia el supuesto autor? Efectivamente, conocido de la familia, conocido del barrio, vecino del barrio. Es por esa situación, ¿no es cierto?, de que habían hecho una marcha creyendo de que todavía esta persona, joven, estaba en libertad. Bueno, ahí se les explicó, ¿no es cierto?, de que ya estaba detenido. ¿Mayor o menor de edad? 19 años tiene. ¿Dónde está detenido actualmente? Bueno, está en la penitenciaría. ¿Estuvo involucrado en otros hechos parecidos? Tiene antecedentes, pero cuando era menor de edad. ¿El agravante tiene que ver con el intento de homicidio en este caso porque intentó ocultar las pruebas queriendo agredir a la pequeña? Aparentemente sí, conforme las lesiones que tiene la menor. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.